Un amor esconde, y tú siempre me escondes Quizás, quizás, quizás Muy bien, no caras Y así pasamos días, y yo te sé esperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Quizás, hasta cuando, hasta cuando Y así pasamos días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Pensando, pensando Pensando Por lo que más tú quieras Quizás, hasta cuando, hasta cuando Y así pasamos días Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás ¡Suscríbete al canal!